Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una historia realmente impactante que ha salido a la luz recientemente. Si eres nuevo en nuestro canal, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. En el episodio de hoy vamos a explorar una confesión asombrosa de Angelina Jolie que data de hace más de dos décadas y que revela una faceta muy oscura de su vida. Prepárate para adentrarte en una narrativa conmovedora y profunda. ¡Vamos allá! Detalles de la confesión. En 2001, Angelina Jolie concedió una entrevista a un reconocido medio de comunicación en la que hizo una revelación que sorprendió a muchos. En esa entrevista, Jolie habló abiertamente sobre una etapa muy sombría de su vida, un periodo en el que incluso contempló contratar a un sicario para que la matara como una alternativa al suicidio. Durante la entrevista, Jolie describió cómo su vida estaba marcada por fuertes episodios depresivos que la llevaron a considerar opciones extremas para escapar de su dolor. Esta confesión, hecha hace más de 20 años, arroja luz sobre los profundos problemas psicológicos que Jolie enfrentaba en ese momento y ofrece una perspectiva inédita sobre su lucha personal. Esto va a sonar una locura, pero hubo un momento en que iba a contratar a alguien para que me matara, afirmó Jolie, revelando así uno de los aspectos más oscuros de su vida en ese entonces. Esta declaración no sólo es sorprendente, sino que también plantea preguntas sobre las circunstancias y la mentalidad que llevaron a Jolie a pensar de esa manera. Análisis del pasado de Jolie. Para comprender mejor esta revelación, es importante examinar el contexto de la vida de Angelina Jolie en ese periodo. Jolie tuvo una infancia y adolescencia complicadas, criada en un entorno tumultuoso, con una relación problemática con su padre, el actor John Boyd, y luchando con problemas personales desde una edad temprana, Jolie enfrentó muchas dificultades que influyeron en su salud mental. Su vida estuvo marcada por problemas de autoimagen, trastornos alimentarios y una serie de desafíos emocionales y psicológicos que contribuyeron a su estado mental en esos años. Estos factores hicieron que el camino hacia una estabilidad emocional fuera particularmente difícil para Jolie, llevándola a enfrentar momentos de desesperación que reflejan la profundidad de su sufrimiento interno. ¿Por qué no se llevó a cabo el plan? Una de las partes más sorprendentes de la historia es el hecho de que Jolie nunca llevó a cabo su plan de contratar a un sicario. La misma Jolie relata que fue el sicario quien, en lugar de cumplir con el encargo, la persuadió de reconsiderar su decisión. La persona me habló con mucha dulzura, me hizo pensar en ello. Un mes después otras cosas cambiaron en mi vida y volví a sobrevivir, explicó Jolie. Este giro en la historia es notable. El hecho de que el sicario, en lugar de cumplir con el plan desempeñara un papel en la disuasión de Jolie, demuestra cómo la intervención inesperada de alguien puede cambiar el curso de una vida. Este encuentro no sólo le ofreció a Jolie una nueva perspectiva, sino que también le permitió encontrar una salida a su sufrimiento en un momento de gran vulnerabilidad. Reflexión sobre los motivos. Jolie también ofreció una explicación sobre por qué había considerado pagar a un asesino en lugar de recurrir al suicidio. En sus palabras, con el suicidio viene toda la culpa de las personas que te rodean pensando que podrían haber hecho algo. En cambio, con alguien asesinado, nadie asume algún tipo de responsabilidad. Esta declaración revela la complejidad de los sentimientos de Jolie en ese momento, incluyendo su preocupación por la carga emocional que su muerte podría imponer a sus seres queridos. La perspectiva de Jolie sobre el suicidio versus el asesinato refleja una profunda comprensión del impacto emocional en su entorno y su deseo de evitar causar sufrimiento adicional a quienes estaban cerca de ella. Este aspecto de su confesión destaca la lucha interna que enfrentaba y el deseo de encontrar una forma de escapar de su dolor sin agregar más peso a la vida de sus familiares y amigos. La confesión de Angelina Jolie sobre su decisión de contratar a un sicario en lugar de suicidarse ofrece una visión profunda y conmovedora de una de las épocas más oscuras de su vida. Es un recordatorio poderoso de las luchas internas que muchas personas enfrentan y la importancia de buscar apoyo en tiempos de crisis. La historia de Jolie no solo nos ofrece una visión de su vida personal, sino que también subraya la necesidad de empatía y comprensión hacia quienes atraviesan momentos difíciles. Queremos saber tu opinión sobre esta impactante revelación. ¿Cómo te hace sentir conocer esta parte tan íntima de la vida de Angelina Jolie? ¿Qué piensas sobre su decisión de hablar sobre estos temas tan delicados? Déjanos tus comentarios abajo. Nos encantaría conocer tus pensamientos y abrir un diálogo sobre este importante tema. Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha parecido interesante, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para mantenerte al tanto de nuestras próximas publicaciones. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.